¿Qué tal chicas y chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos más a mi canal Jorge Pacfán y el día de hoy sí, les traigo otro clon más de Aventus así que bueno, sin más nada que decir, empecemos La fragancia a la cual les voy a hablar el día de hoy no es nada más y nada menos que Afnan Supremacy Silver Esta es una fragancia que me costó muchísimo conseguir de hecho tuve muchos problemas, la compré una vez, no me llegó me reembolsaron el dinero, la volví a comprar por segunda vez, lo mismo se perdió me reembolsaron el dinero y yo bueno, la tercera es la vencida y así lo fue, un año después de volverlo de intentarlo la tercera fue la vencida, Afnan Supremacy Silver Esta es una fragancia a la que tenía muchísimas, muchísimas ganas bueno, como ya les dije, hace más de un año que quería comprarla y bueno ¿Qué les puedo decir de ella? No voy a entrar en detalles va a hacer una reseña bastante corta, directo al grano porque, ¿qué más podemos decir de otro clon de Creed Aventus? Las notas ya las sabemos y están aquí, es porque saben y conocen el ADN como les comenté con Sarah Vibran Lennar Esta es una fragancia, otro clon más de Creed Aventus, de la gran Creed Aventus del King Creed Aventus y bueno, les puedo decir algo, muy, muy buen clono tengo que decir, no es mi favorito, pero sí está en mi top 3 esta es una versión mejorada de Sarah Vibran Lennar porque lo digo, es igual de fresca, cítrica los cítricos aquí, la piña, la bergamota, el limón son igual de exquisitos como en Sarah Vibran Lennar no son para nada tan hush, tan punzantes como en Club de New Intense Man y se deja colar muy fácil la salida a esta fragancia de hecho, lo voy a hacer mi fragancia al día uff, muy buen atomizador ¿qué les puedo decir? riquísima que este ADN me vuelve loco, este ADN me fascina ADN vigorizante, ADN que te llena, te unte uff, increíble esta ADN bueno, sigamos con el video esto es una fragancia, de verdad, increíble increíble ¿por qué digo que es Vibran Lennar mejorada? primero tuve Vibran Lennar después me llegó Supreme Asi Silver y tengo que decirles que son muy, muy, muy parecidas 90, 95% parecidas en la salida solo que esta fragancia evoluciona a diferencia de Vibran Lennar que es más plana una fragancia que se mantiene más en lo frutal en lo cítrico esta evoluciona ¿qué les puedo decir? evoluciona como Club de New Intense Man ni de cerca Club de New Intense Man, su secado lo ahumado, lo rico lo increíble del Club de New Intense Man esta es en el secado ese secado, wow ahumado, increíble, maderoso wow este tiene un toque pero muy lejano del secado del Club de New Intense Man EDT y DT pero tiene un toque se le siente más que todo en las maderas algo bastante curioso fue que la había utilizado fui para el cine con mi esposa y llegué y me dice ¿qué perfume es ese? unos Club de New Intense yo no no es porque huele parecido pero huele mucho madera y yo vaya interesante porque yo en lo particular percibí los matices de madera pero no muy fuerte unas maderas bastante bastante digamos que delicadas junto con un ahumado de la misma forma delicado sutil no tan fuerte que es lo que me encanta Club de New Intense Man ella lo supo ella le encanta Club de New Intense Man ya sabe cuando yo uso Club de New Intense Man y sabe cuando utilizo clones cuando utilizo otras fragancias clones de Creed Aventus que no son Club de New Intense Man como por ejemplo cuando uso Sarabrine Leather cuando uso las Iron Man Victor Choice Insurrection y recientemente con esta pero ella me dijo la EDP también que esta ha sido después de la EDP esta es su favorita y tengo que decirlo que es mi tercera es mi tercera favorita y de verdad que es una fragancia muy muy buena que sé que me voy a acabar una fragancia increíble hermosa bellísima la presentación lo único es que es Fingerprint todas las tus huellas se le van a quedar bellísima la presentación el cap increíble un buen cap lo puedes sostener por aquí sin ningún problema lo puedes sostener por acá sin ningún problema se mantiene fuerte y una botella bellísima y el jugo bellísimo la verdad un jugo increíble pero mi favorita sigue siendo la EDP porque Dios ese es un mago de la EDP no lo ha superado nadie hasta los momentos y no sé lo veo muy difícil muy difícil de superar por ahí viene por ahí se viene la la Club de New Intense Man Deluxe Edition se viene pronto pronto se viene reseña de eso también así que bueno qué más les puedo decir por qué mejorado mejorado que sale a la Urban Leather por aparte de su aroma un aroma que evoluciona se transforma no se mantiene en plano señoras y señores esto en duración y proyección se lleva a salir a la Urban Leather por los cachos dura 6 horas fija dependiendo de tu piel puede durar más puede durar hasta las 8 horas si yo diría que de 6 a 8 horas es su rango de duración más de las 8 horas puede ser en ropa en piel no en piel de 6 a 8 horas menos puede ser dependiendo de tu tipo de piel pero mire lo menos que yo le he percibido en mí han sido 6 horas lo máximo 8 y 10 en ropa 10 me refiero en ropa porque yo la aplico siempre la aplico también en ropa en la chaqueta a veces entonces si se la lleva le gana sale a un leer que dura 3 4 horas le gana en proyección proyecta muy bien las primeras 2 horas en la proyecta increíble se percibe la fragancia después de las 2 horas se crea una burbuja no voy a decir que unipersonal pero si que llega a metro y medio más o menos muy buena proyección cabe destacar no al nivel beast mode bestial como club de un índice pero una proyección bastante adecuada para la fragancia para el ADN y para su precioso yo tuve una fragancia por la cual ronda los 40 45 dólares que me parece muy buena fragancia muy buen precio pero una presentación de 100 mililitros de verdad muy muy buena presentación muy muy buen precio pero si comparamos con el precio del club de Nui lo que ofrece el club de Nui a gusto es colores yo preferiría el club de Nui Intense Man pero mira estamos aquí atrás esta es una muy muy buena alternativa y si te molesta te gusta el ADN del club de Nui Intense Man de Creed Aventus pero te molesta la salida punzante del club de Nui Intense Man y te encanta Sara Vibra en leer tienes que probar Afnan Supremacy Silver ¿qué les puedo decir? ya ustedes saben el clima es una fragancia versátil fresca chispeante cítrica encantadora vigorizante que de verdad te llena de energía te hace sentir guau y bueno su clima es una fragancia súper versátil la puedo utilizar en las cuatro estaciones va a brillar mucho más en primavera y verano pero la puedo utilizar en otoño e invierno sin lugar a dudas yo diría que simplemente para en va a brillar más en primavera y verano pero sin lugar a dudas se puede utilizar en otoño y verano e invierno solo que no va a brillar tanto ADN de Creed Aventus claro que tiene cumplidos así que bueno chicas y chicos esto fue todo por hoy háganmense en los comentarios si la tienen si la quieren que quieren saber de ella que opinan de ella si les gusta si no les gusta escríbanme que estaré comentando así que bueno no olviden suscribirse no olviden darle botucito de like de me gusta seguirme en Tik Tok e Instagram les estaré dejando las redes abajo bueno sin más hay que decir nos vemos no olviden suscribirse Gracias.